Todos los días descubrimos nuevas maneras para ayudar y hacer sentir mejor a las personas. La caninoterapia es una de ellas. Los invito a que vean cómo Joaquín disfrute de la compañía de su perra Zoe. ¡Suscríbete al canal! En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien, porque han venido ustedes a visitarnos acá a casa. ¿Qué enfermedad tiene el Joaco? Joaco tiene una enfermedad que se llama síndrome de George y es una discapacidad. Se ha logrado una discapacidad y no puede hablar, solamente se expresa así como lo estás viendo ahora. Yo soy el lenguaje de señas. Y bueno, nosotros tratamos de darle elementos a él para que se pueda comunicar. como el lenguaje de señas, como bien dijo recién Graciana. Y bueno, otras técnicas también que tiene con la fono y con todos los tratamientos que está haciendo. ¿Y cómo se llama la hermosa perra que tiene el Joaco? Soy. Soy. Soy la trajimos cuando tenía apenas cuatro meses y le trajimos con la intención de que sea la compañía de Joaquín. Joaquín en su momento, yo como mamá pensé, a ver qué amigo le puedo buscar a Joaquín que no hable. Y bueno, un amigo, una opción es un perro. Entonces ahora, entonces ahora estamos entrenándola y para que se hagan amigos, para que estén juntos. Y bueno, y hagan cosas, pasen, podemos salir a pasear, podemos ir a lugares. Y tener una compañía para ellos. ¿Juegan juntos? Sí. Juegan, se acompañan acá en el patio. Cuando estamos acá jugando, en el tobogán, en la hamaca, ella está siempre cerca, como cuidándolo. Y no apures el camino, al fin todo lo llevará. Cada luz, cada mañana, tú esperes un lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, no escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. ¿Cómo es tener un hermanito especial como el Joaco? Encerro un lenguaje de señas. Aprende el lenguaje de señas. ¿Y qué más jugás con él? Juego con él. A la compo. A la compo. ¿Y lo ganás? Sí. Hola, Gastón. Así que sos el entrenador de Soy. Así es, soy el entrenador de Soy. No solamente soy el entrenador de Soy, sino que soy el terapeuta de Joaquín. A Soy la entrené para que cumpla una función, para que le sea útil a Joaquín. Para poder ir a la plaza, para que lo acompañe con otro compañero de otro lugar. Soy en una parte de la esquina de la vereda. Le sirve como bastón. Porque como Joaquín tiene problemas motrices, probablemente dificulta subir el escalón de la vereda. Entonces, Joaquín se agarra de los hombros de Soy para hacer de apoyo. Así puede subir y no caerse, digamos. Esa sería una de las cosas que hace. O sea, otra cosa que aprende Joaquín con Soy es, por ejemplo, cuando llegamos a la esquina, le decimos que pare, que se fije. Si viene un auto, entonces ahí mira para un costado, mira para otro costado, confirma, cruza. Camina al lado de Soy. Él la dirige. Si, por ejemplo, la quiere llevar al banco o de la plaza o a una hamaca, la lleva a la Soy hasta la hamaca, la deja a la Soy, la hace echar y se pone a jugar en la hamaca. Así que es como un compañero, una compañera más. ¿Cuánto tiempo lleva entrenar un perro para este trabajo? Bueno, el tiempo es bastante. Alrededor de un año, un año y medio. Todo depende de la enfermedad del paciente, pero más o menos ese es el tiempo. Se empieza de temprana edad, o sea, se empieza de cachorro, más o menos de los cuatro meses, cinco meses, de ahí se empieza. Y Soy, por ejemplo, tiene dos años, así que imagínate todo el tiempo que, digamos, que tardó para poder ser el perro que es ahora, que usted lo ve en que es un perro tranquilo, que está echada. Creo que hay olas que se van, y ves como el viento, en mitad del mar. Creo que la vida es siempre solo, sin igual, de los buenos tiempos, siempre quiero amar. Bájate tus sueños, en teorías, que se van, y ves como el viento, en mitad del mar. Creo que la vida es siempre solo, sin igual, de los buenos tiempos, siempre quiero amar. Bájate, alegría, alegría. Agradecerle que hayas venido, y este medio me sirve a mí para, bueno, enseñarle a la sociedad que hay otros niños que necesitan de la sociedad, que necesitan que se interioricen, que nos ayuden a todos los papás que estamos en este trance, ¿no es cierto? Porque es difícil ser papá de niños discapacitados. Entonces, no hace falta mucho, simplemente aceptarnos. Aceptar los niños, aceptar los padres con algunas dificultades o situaciones que se puedan dar en la vía pública, en un shopping, en un cine, tratando de que nos podamos insertar todos en la sociedad y estar mejor. Yo creo que ese es el mensaje que yo les quiero dejar como mamá. Y te agradecerte de nuevo que vayas venido, ¿no? E interiorizarte por todo esto. Gracias. De nada. Es muy importante que desde chiquitos aprendamos a cuidar. Toda acción que hagamos, por pequeña que parezca, será de gran ayuda para el planeta. ¡Suscríbete! 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 En la tierra que hayas Como enfrentar esta indiferencia Para lo justo y tomar conciencia El tiempo es hoy, es la verdad Corre el reloj, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, defiende tu lugar Cómo un aseo, no hay marcha atrás La vida es hoy, es la verdad La vida es el agua, el agua, el agua La vida es la verdad Y la vida es la verdad El tiempo es el agua ¿Qué están esperando? ¡Vamos! Hay mucho viento ¿Qué están esperando? ¡Vamos! Entran a la página de ¿Sabés qué? Completen el formulario y ya pueden participar del sorteo de las entradas Así es Santi, porque para este fin de semana los Cancionautas nos regalan Tres entradas dobles para el sábado y tres entradas dobles para el domingo Para las funciones que serán a las 18 horas en Ciudad de las Artes Tiene dientes y no muerde, tiene barba y no es Papá Noel ¿Sabés quién es? No lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo